Entre tanto, el gobierno nacional aseguró que Venezuela no tiene información sobre la posible muerte del líder de la segunda Marquetalia, alias Iván Márquez. Esto luego de las versiones que se han conocido en las que se indicarían la presunta muerte de Márquez luego de un procedimiento médico que se habría realizado en Venezuela. Con todo esto es necesario que conectemos a esta hora con Jimena Villarreal, nos cuente los detalles de lo que ha pasado en torno a esta noticia, Jimena. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes, pues luego de una nota diplomática que envió el gobierno nacional al vecino país de Venezuela para obtener información sobre la presunta muerte del líder de la segunda Marquetalia, alias Iván Márquez. Este país respondió que no tiene información, incluso en horas de la mañana, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, confirmó que continúan en la disposición para adelantar las conversaciones de paz con este grupo armado ilegal. Luego de enviar una nota diplomática a Venezuela para consultar sobre la presunta muerte del líder de las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, el gobierno nacional confirmó que el vecino país no tiene información sobre este hecho. La realidad es esa, no confirmaron lo que se escuchó en medios y pues nosotros vamos a seguir muy atentos, pero ya tenemos esa respuesta oficial de que no tienen obviamente ninguna información. Agregó que Venezuela continúa con su disposición de contribuir con la paz en el territorio nacional, mientras el gobierno espera avanzar en las conversaciones con este grupo armado. Nosotros, obviamente, como ustedes saben, hay una disposición de diálogos y de paz con este grupo de la segunda Marquetalia y el nuestro consejero comisionado, Oti Patiño, ha estado muy al tanto de esta situación. Vamos a esperar cómo evoluciona eso, pero ya nuestra tarea, que era obviamente hacer esas averiguaciones por el canal diplomático, se hizo. Previamente, el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, indicó que de ser cierta la muerte de Márquez, hay que seguir buscando la paz con la segunda Marquetalia. Versiones preliminares indican una posible muerte de Márquez producto de un procedimiento médico en Venezuela. Él era un sobreviviente de un atentado que sufrió hace ya algún tiempo, donde perdió un brazo, donde perdió un ojo. Él es un sobreviviente. El gobierno nacional confirmó que seguirán atentos, pues la respuesta oficial de Venezuela es que no tienen informaciones sobre la posible muerte de alias Iván Márquez. Educación del gobierno nacional 카�ucía. Gracias.